Recientemente en una clase que tuve de neuromarketing con mi profesor Beto Rentería platicábamos acerca de por qué algunas marcas habían desaparecido o algunos productos o servicios. Tal es el caso, por ejemplo, de Blockbuster, la cual, pudiéramos decir que Netflix desaparece a Blockbuster. Lo cierto es que no. Lo cierto es que fueron las rentas caras. Regresar una película, rebobinarla, las jetotas de la gente que atendía en Blockbuster o Videocentro o cualquier otro videoclub. Por otro lado, uno se encuentra con negocios padrísimos de comida. Taquitos en la calle, baguettes. Me acaba de pasar ahorita. Quería comprarme tres tamales y entonces resulta ser que llego y en un negocio establecido con un local, con un nombre, con una marca, no aceptan tarjeta. Ahora, ¿qué va a pasar? Que hay gente como yo que utilizamos la tarjeta por cuestiones fiscales, pero si ellos no tienen terminal, simplemente se les van a ir los clientes. Podrán decir, sí, pero lo normal es usar efectivo. En un mundo que está en un constante movimiento y evolución, lo ideal es adaptarse a los tiempos y no perderse. ¿Ustedes qué opinan? Les dejo este video y espero su opinión.